Gente, sean bienvenidos una vez más al canal, los invito a suscribirse, a dejar sus likes si son nuevos por aquí porque el día de hoy estaremos hablando sobre SEMU, la nueva actualización que salió hace aproximadamente unas cuantas horas es más, no sé si este video está programado para cierta hora, entonces es curioso, ¿verdad? no sé exactamente si son días, tardes o noches, porque me encuentro pues ocupado y ya está la cuestión es que estaremos hablando del emulador de Wii U que actualmente se ha estado compilando no es la aplicación oficial, te recuerdo que la aplicación oficial estaría saliendo por ahí en 2025 ahorita solamente tenemos compilaciones de diversas personas que al final por lo menos le agregan alguna cosita extra o simplemente es una compilación de un día adelantado o un día atrasado y ya está el tema principal es de que la aplicación estamos actualmente en la versión número 8, entre comillas no oficial y sinceramente como siempre se los debo de comentar, chequen el primer comentario fijado, no puedo decir de más porque ya sabes que YouTube se pone un poquito sensible, entonces la cuestión es que procesadores MediaTek lamentablemente no es como que pueda llegar a funcionar de una manera muy correcta más que nada ahorita está funcionando no tan bien en procesadores Snapdragon porque te recuerdo que en un dispositivo de gama baja, gama media o gama alta puede llegar a funcionar tanto como no puede llegar a funcionar lamentablemente no es un error que se pueda corregir con configuraciones pero ahora sí, aclarando todo ese tema, pues principalmente tenemos la versión número 8 la cual podríamos comentar que podría llegar a tener cositas nuevas como por ejemplo arreglos de algunos bugs, tal vez aumento de rendimiento disminución de temperatura y todo ese tipo de cosas que al final en cada compilación de cualquier aplicación se puede llegar a notar no en todas pero aquí también podría decirse que sí lamentablemente se estuvo testeando y tristemente se podría comentar que la aplicación no me llegó a funcionar de nuevo en mi procesador Snapdragon 855 con 8 GB de RAM de igual manera se probó en dispositivos anteriores donde no lograba ejecutar correctamente ningún juego y de igual manera con esta nueva actualización lamentablemente tampoco llegó a funcionar en esos dispositivos entonces como por ejemplo, si tú en la anterior ocasión lo probaste si no te funcionó, tristemente con esta nueva actualización tampoco te podría llegar a funcionar aunque puede existir una posibilidad de que te funcione correctamente tanto como no te pueda llegar a funcionar y muy posiblemente en dispositivos todavía que ya llegaban a funcionar normalmente en los juegos puedes notar alguna corrección mínima de algunos errores gráficos corregidos tal vez la disminución de temperatura tal vez la compilación de shaders un poquito más rápida que en anteriores ocasiones aunque eso sí te lo debo de comentar en el juego de Mario Kart 8 pues de igual manera como en la anterior ocasión que te comenté que no llegaba a funcionar o por lo menos no avanzar de la primera partida ganada pues aquí sucede exactamente lo mismo y pues como por ejemplo en este caso como son usuarios que compilan la aplicación no es como que llegasen a tener notas específicas de los cambios realmente como por ejemplo aumento de rendimiento o por lo menos que agregaron esta cosa quitaron lo otro modificaron esto pues agregaron una opción nueva o quitaron esta nueva opción o le cambiaron el color como están haciendo actualmente con la aplicación que al final le cuentas como siempre cuando sale una versión de esta aplicación o de cualquier otra aplicación siempre le hacen una versión a AnTuTu entonces tengan cuidado con ese tipo de aplicaciones que principalmente aquí es como que en Zemu se sobrecalienta principalmente si los dispositivos no logran abrir algún juego se sobrecalienta el dispositivo a pesar de que no te funcione exactamente nada de hecho entonces si no te llegó a funcionar ningún juego mejor ya no lo vuelves a intentar y pasa de largo y prueba otras aplicaciones como en este caso Willator o la aplicación Yusuke que principalmente son aplicaciones que te permite ejecutar correctamente bastantes juegos dependiendo de la gama que tengas a tu disposición entonces también hay que aprovechar un poquito y hay que mostrar algunos juegos que pues se dieron a conocer o por lo menos se dieron a mostrar lo que vendría siendo clips en temas de rendimiento no importa si son procesadores de gama alta gama baja de igual manera lo importante es checar que mínimo haya algún cambio por lo menos vemos como va a funcionar en algún momento en nuestros dispositivos qué clase de juegos ahorita en estos momentos es compatible y como por ejemplo si a ti te funcionó la aplicación y logras abrir un juego puedes lograr intentar probar lo que te voy a mostrar a continuación que es un punto muy importante y así más o menos nos dices cómo te fue aquí en los comentarios mencionas que este juego me funcionó a 30 fps 40, 50 o 20 o 10 como sea no pasa nada lo importante es aportar a la comunidad de hecho una de las cosas interesantes que me llamó bastante la atención en este tipo de aplicaciones específicamente SEMU y pues el emulador de WiiWi ¿verdad? principalmente es que existan varios juegos en el tema de que se ven bastante bastante bien superior a los que vendrían siendo juegos de Play Store y que pesen bastante poco principalmente porque veo que existen juegos que pesan máximo 200 megas hasta 5 gigas como máximo y se ven gráficamente bien bueno también existen juegos más más pesados como por ejemplo de 8 gigas 12 gigas pero no son tan 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 pesados se podría decir a diferencia de los juegos de Switch que ahí sí es un juego ligerito más o menos unos 500 megas y gráficamente se ve muy mal y aparte de eso la jugabilidad es completamente extraña nada divertido y ya los juegos un poquito más pesados vendrían siendo de 30 20 gigas como mínimo juegos así muy pesados juegos 3D entonces se me hace curioso ¿verdad? en ese tema de que tienes muchísimas opciones si tienes un dispositivo con suficiente almacenamiento o muy poco almacenamiento que sería uno de los principales problemas que cualquier usuario tiene presente ¿verdad? un ejemplo clarísimo es que si tú quieres intentar probar un juego y pasarte la historia completa pues puedes usar cualquiera de las opciones disponibles cualquiera de los juegos que lleguen a ser compatibles vas a tener una historia bastante buena una jugabilidad sin errores gráficos tan notorios o por lo menos unas caídas de rendimiento y lo vas a poder disfrutar con mínimo 5 gigas de almacenamiento 10 gigas de almacenamiento y un juego que por lo mínimo te va a tomar unas 4 a 12 horas en terminar como máximo no sé si exactamente si existan juegos que tarden 12 horas en terminarse creo que sí lo máximo que he tardado yo más en un juego es como 7 horas en terminarlo obviamente no en un solo día obviamente ¿verdad? sino repartidos en varios días específicamente como 2 horas hoy 2 horas mañana 2 horas pasado mañana y ya está entonces es bastante bueno esto se puede decir que va a beneficiar a los dispositivos un poquito más antiguos es más me sorprende el hecho de que estos juegos que estás viendo en pantalla en la versión número 7 de Zemu porque algunos llegaron a ser ejecutados correctamente en esta versión antigua que es la versión número 7 y se ven bastante bien obviamente se probaron diversos juegos los cuales se probaron en gama alta que no lo lograron abrir y ya en dispositivos un poco menos potente como por ejemplo hay un video no sé específicamente cuál se estaría mostrando en estos momentos pero se probó en un Snapdragon 732G si no mal recuerdo que así se llamaba el procesador que es un Snapdragon obviamente y funcionó correctamente lo que vendría siendo el titulazo es algo interesante de ver en dispositivos ya menos potente un poquito menos potente y todo tipo de cosas la aplicación está funcionando perfectamente y es un punto importante y esperar tranquilamente hasta el 2025 creo que ya no es mucho tiempo y obviamente vamos a tener una de las aplicaciones mejores optimizadas hasta el momento y ya no simplemente vamos a estar esperando que Yuzu reviva nuevamente que es uno de los problemas que presentamos en la actualidad los que quieren probar juegos nuevos juegos más divertidos son juegos más exigentes juegos 3D juegos 2D y ya está pero pues bueno gente creo que esto es toda la información que les puedo compartir es más hasta metí un poquito de relleno por si acaso un poquito aquí del tema y todo tipo de cosas ya saben que esta clase de videos así deberían de ser un poquito más de charla y viendo como nos funciona en este caso ni siquiera la aplicación me funcionó pero es interesante ver como otros dispositivos tanto procesadores de gama baja y gama alta pueden llegar a funcionar hasta el punto de que tampoco pueden llegar a funcionar entonces me hace un poquito curioso entonces en este caso espero que lean el primer comentario de hecho no sé si va a ser el primer comentario tal vez posiblemente Chris me esté ayudando ahí en el comentario que siempre pongo y si lo llega a poner pues obviamente chequen ese comentario verdad es un montón de texto normalmente tenemos bastantes cosillas interesantes ahí entonces traten de unirse al grupo de telegram por si quieren alguna información extra por ahí así que pues bueno gente espero que les haya gustado espero que comenten algo como les va funcionando la nueva actualización notaron algún cambio o simplemente sigue siendo igual a lo que vendría siendo la versión 6, 7, 5, 4, 1 lo que sea así que pues bueno yo me despido y nos estaremos viendo en un próximo video bye 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 Gracias por ver el video.